¡Bienvenidos a una nueva teleclases de química! Continuando con el estudio de las reacciones químicas, hoy veremos diferentes etapas de esta. Debemos recordar que las reacciones químicas son procesos en los que una o más sustancias se transforman en otras con propiedades diferentes. El concepto de una reacción reversible fue introducido por Bertolet en 1803, después de haber observado la formación de cristales de carbonato de sodio en el borde de un lago de sal. Hasta entonces se pensaba que las reacciones químicas procedían siempre en una dirección. Bertolet investigó que el exceso de sal en el lago ayudó a impulsar la reacción inversa hacia la formación de carbonato de sodio. ¿Pero qué es una reacción irreversible? Una reacción irreversible es una reacción química que se verifica en un solo sentido. Es decir, se prolonga hasta agotar por completo una o varias de las sustancias reaccionantes. Y por tanto la reacción inversa no ocurre de manera espontánea. Los reactivos se consumen totalmente y finalizan cuando se acaba el reactivo limitante. Ejemplo, cuando una base fuerte, como lo es el hidróxido de sodio, reacciona con un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico, para dar sal y agua, la constante de equilibrio es tan grande que la reacción inversa prácticamente no ocurre. Las reacciones reversibles son aquellas en las que los reactivos no se consumen totalmente. Los productos a su vez pueden formar nuevamente los reactivos, estableciéndose un equilibrio entre ambos procesos. Se denomina equilibrio químico y puede alterarse en uno u otro sentido con introducir alguna modificación en el sistema. Este tipo de reacción se representa con una doble flecha, donde la flecha indica el sentido de la reacción. Esta ecuación representa una reacción directa, hacia la derecha, que ocurre simultáneamente con una reacción inversa, hacia la izquierda. En muchos procesos industriales, las reacciones químicas que se verifican son reversibles y pueden alcanzar el estado de equilibrio químico, lo que impiden en el mayor rendimiento del proceso productivo. De ahí la importancia de su estudio, pues conociendo las características del estado de equilibrio químico y las factores que pueden modificarlo, se pueden utilizar las reacciones químicas reversibles en los procesos productivos de formas óptimas. Las características del estado de equilibrio químico son Es un estado dinámico. No ocurren cambios macroscópicos. Los cambios microscópicos continúan ocurriendo. Se produce en un sistema cerrado con la temperatura uniforme y constante. La constante de equilibrio se expresa como la relación entre las concentraciones molares de reactivos y productos. Su valor en una reacción química depende de la temperatura, por lo que ésta siempre debe especificarse. La expresión de una reacción genérica es la siguiente. En el numerador se escribe el producto de las concentraciones de los productos y en el denominador el de los reactivos. Como hemos visto, el equilibrio químico representa un balance entre las reacciones directa e inversa. Las variaciones en las condiciones experimentales pueden alterar este balance y desplazar la posición de equilibrio, haciendo que se forme mayor o menor cantidad del producto deseado. La variación de uno o varios de los siguientes factores pueden alterar la condición de equilibrio, la temperatura, la presión, el volumen, la concentración de reactantes o productos. El principio de Le Chatelier establece que, si un sistema en equilibrio se somete a un cambio de condiciones, éste se desplazará hacia una nueva posición, a fin de contrarrestar el efecto que lo perturbó y recuperar el estado de equilibrio. ¡Hasta acá la teleclases de hoy! ¡Sigan repasando con su profesor y pongan atención en clases! ¡Hasta pronto!